Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y que sepas que en breve nos vamos a Bangladesh, de taller fotográfico. ¿Estás interesado en venirte a Bangladesh? Mira los siguientes vídeos porque ahí te explicaré con más detalles cómo lo vamos a ir y qué es lo que vamos a fotografiar. Pero en este vídeo lo que te quiero presentar es mi nueva página web. Como sabes, hace bien poco volví a la fotografía y lo que he hecho, lo primero que he hecho desde luego, ha sido renovar mi página web. El nombre sigue siendo el mismo, miguelitor.net, y lo que he hecho ha sido organizar y ordenar los proyectos en los que estaba trabajando antes de dejar la fotografía por este periodo de tiempo corto que lo he dejado. Ahí tenemos los proyectos de Ladies and Gentlemen, tenemos el proyecto de You Will Never Walk Alone, tenemos el de Tempus, ¿cómo fotografiarías tú el tiempo? Es un buen reto. Tenemos el de Sell on the Beach, tenemos el de Just Married, tenemos el de Deer Animals, tenemos el de Self Portraits, tenemos el de Manila Connection, tenemos el de Encerrado en Hong Kong, muy interesante, que expongo ahora en breve, el mes que viene aquí en Hong Kong, con esta serie de 80 fotografías, aunque aquí en la página web podemos encontrar nada menos que 29. Tenemos el poema de despedida hecho al amigo que falleció, tenemos un reportaje acerca del alcohol y del alcoholismo, tenemos el reportaje acerca de las peleas de Gallo, Merón y Walla, tenemos el reportaje con el que he empezado otra vez a retomar la fotografía, que se llama Taxi, tenemos las pesadillas que me pasó a mí el año pasado, cuando a mi mujer le diagnosticaron una enfermedad crónica y me dio por fotografiar a lo loco y muy agresivo. Bastante interesante el tema este de Those Fucking Nightmares, estas putas pesadillas. He dicho ahora fruta y seguramente YouTube me lo prohíba. Tenemos el proyecto en el que estoy trabajando, que me han dado 7 días, pero que no lo he terminado por esta Navidad, que se llama Tetrix, y tenemos el de que vivimos en un mundo de locos. Me gustaría que lo echases un vistazo, porque está quedando mejor de lo que estaba antes la página web. Y también tenemos la pestaña de Academia, en la cual vamos a impartir las clases de fotografía, de fotografía tanto callejera como fotografía creativa, puedes echarle un vistazo. Y esta es la página web, tenemos el blog y tenemos la tienda y ya está. Muchísimas gracias por estar aquí, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí, en este mi canal de fotografía, soy Miguel Marina, Miguel Itor, nos vamos a Bangladesh, pero ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!